Buenas tardes, seguimos en la presentación de la segunda temporada de Estoy Vivo. Chicos, ahora estoy rodeado con tres de los actores, Alfonso, Ana y Alejo. Buenas tardes chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué vamos a ver este año en Estoy Vivo? ¿Con qué nos vais a sorprender? Pues, Estoy Vivo yo creo que va a seguir en la misma línea, pero va a estar cargadito de sorpresas. Me da la sensación, por lo que vamos leyendo, hay giros de guión todo el rato, la trama paranormal coge otro rumbo, que para mí es muy interesante. Y, contad algo vosotros. Con un poco la trama paranormal mete un poco de terror, que eso mola, ¿no? Como de intriga, suspense, terror. Las tramas emocionales de los personajes también crecen y evolucionan, y además sitios como interesantes. Alejo, por ejemplo, el enlace tiene una trama muy guay. Nosotros seguimos aquí con nuestras idas y venidas. Hablando de este trío, ¿qué vamos a ver? ¿El trío? A mí me tiene, imagínate... Estamos en ello, estamos trabajando en ello. ¿Con quién se va a quedar Susana? Yo qué sé, yo qué sé, ojalá, me encantaría saber, ahí me tienen la verdad hartita. Me encantaría con los dos. Evidentemente, me encantaría con los dos. ¿Y cuál si pasamos a Late Night? Claro, seguro que sí. Pues venga, pedimos que pase. Estoy Vivo en Late Night. Alejo, ¿cuál va a ser esa trama que nos comentaba Alfonso? Bueno, mi personaje va buscando un poco su origen, ¿no? Ahora que se ha vuelto un poquito humano, pues tiene las dudas de los seres humanos, de dónde vengo, y en esta temporada va a descubrir algunas cosas suyas, y algunas son un poco terroríficas. Si teníamos pocos géneros ya, pues ahora metemos el terror, que es el que nos faltaba, yo creo, ¿no? Ahora solo nos falta el que decías tú, el porno. El porno, ¿no? Lo de porno de los tres, ¿no? Ok. No, pero tenía que ver un poco con esa niña que vemos en el cartel, ¿no? Esta trama de terror. Bueno, tiene que ver con los personajes nuevos en general. Tenemos a Artur Busquets, que también hace un personajazo. Tenemos a Laurita, a la niña. Tenemos a Ludo Aldenebro, que hace un pedazo de personaje, que ya se ve al final de la primera temporada, y la segunda además continúa en el mismo instante en el que termina la primera, que es una cosa que muchas veces los espectadores echamos en falta cuando vemos algo, que de una temporada a otra, pues de repente han cambiado cosas, han pasado cosas. Nosotros continuamos exactamente en el mismo momento, de hecho retomamos como 10 segunditos antes para el que se le haya olvidado y a partir de ahí ya continuamos. Yo creo que es una temporada muy completa, creo que ha madurado todo en general, los personajes han cogido más peso y dentro de la suma de géneros en la que estamos hablamos mucho de humanidad y de lo que le pasa a los personajes reales. O sea, si quitamos lo paranormal, esto podría ser perfectamente basado en la comisaría de Madrid. O algo así, sí. Bueno, entonces no va a haber género que comentaba Ana, pero vamos a seguir viendo el enlace en su salsa. Sí, 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 claro. ¿Te da lo más comentado en redes? Eso te lo garantizo, con el mismo traje. Que no se ha duchado. Esos desnudos en el desayuno, tocando la gaita. Eso tuvo mucho éxito, Alejo. Tienes que ser guita. Echo de menos la gaita. A quien no le guste que te cocinen así. Bueno, y contándonos algo del rodaje, que siempre nos hizo mucha gracia el año pasado que nos contabais, que lo pasabais genial, sobre todo este binomio y tú también, aunque tú tienes más tramas con Javier, que a lo mejor es más serio. Contándonos algo divertido. ¿Algo divertido? Esto siempre es dificilísimo. Nada, a ver, es verdad, llevamos desde principios de junio, llevamos tres meses, nos quedan tres meses más, estamos como en el ecuador del rodaje. Tenemos la suerte de que somos un grupito de actores muy divertidos, nos lo pasamos muy bien rodando. Con muy poca vergüenza. Con muy poca vergüenza. Tú especialmente. Efectivamente. Entonces yo creo, no sé, estamos a gusto. Tú lo revolucionas a todo. Yo me porto bastante bien, me podría portar peor. No, yo muy bien, muy bien. Se porta muy bien pero tiene muy poca vergüenza, lo cual está muy bien como actor, como actriz, como artista, como creador, tener pocos límites y pocas tonterías. Y yo creo que de Ana aprendemos todos a pesar de que sea la más joven. Me voy a quedar con él. Y aparte... Es que al final me gana por la lengua. Es que al final... Da igual, si luego el físico da igual, lo importante es que no digo que... No, bueno, yo... Volvemos al tema. Además, Ana, vas a cantar, vas a ser parte de la cabecera de Estoy Vivo junto a Paudones cantando la canción, ¿no? ¿Cómo ha sido la grabación? ¿Cómo ha sido? Bien, me lo propuso Daniel Cijan, me preguntó si yo cantaba, si quería cantar con Pau la cabecera. Yo la verdad es que cuando era adolescente era fan de Jarabe de Palo, entonces me hacía mucha ilusión. Paudones es una maravilla de ser y me hizo muy feliz. La verdad es que no esperaba que se le diera tanto bombo al tema de la cabecera, me da un poco de corte, pero estoy muy contenta. Volverte a escuchar cantar, siempre nos encanta. Gracias, gracias. Estoy contenta, sí. Bueno, y yo por último, antes de despediros, yo tengo que hacerle una pregunta a Alejo. Alejo, ayer Fernando López Puz, director de ficción de TV, confirmo que vamos a poder ver la segunda temporada por fin de La República después de ocho años. ¿Cómo os sentís? ¿Qué habéis hablado del equipo? No sé si os he hablado con compañeros. Bueno, si te soy sincero, yo no estoy sorprendido. Yo llevo ya años preguntándole a Fernando que si la van a emitir y Fernando hace años me prometió que sí, que eso se emitiría, que lo que no sabía era exactamente cuándo, pero que eso se iba a emitir y yo tenía fe ciega en qué iba a ocurrir, o sea que tampoco me ha sorprendido tanto. Me alegra mucho que sea ahora y no dentro de 20 años. Eso ya no lo sé. Me alegra mucho, me alegra profundamente, pero tampoco ha sido... Yo contaba con ello. Muchísimas gracias, chicos. Disfrutad mucho ahora de la presentación, que queremos saber más, y esta noche de la alfombra naranja. Gracias. A brillar. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.